Saludos y muy buenas tardes amigos de Metro Puerto Rico, les acompaña Yola Vireya, editora en jefe del periódico Metro en este segmento de Metro al Mediodía, que lo hemos creado para acompañarles en su break de almuerzo, así que muy buen provecho a todos aquellos de ustedes que están entrando a ese periodo de descanso para su consumo de alimentos. Buen provecho y gracias por siempre informarse con nosotros en Metro Puerto Rico. Hoy es el día del planeta Tierra, ayer nuestra edición impresa fue dedicada especialmente a estos temas del planeta Tierra y hoy tenemos un Metro al Mediodía muy especial porque contamos a la distancia con un puertorriqueño que se destaca en la NASA. Con nosotros el doctor Edil Sepúlveda, científico de la Tierra del Centro de Vuelo Espacial Goddard en la NASA. Bienvenido doctor, un honor para nosotros tenerle acá. Hola y hola y hola a toda tu audiencia, ¿verdad? Y buen provecho a todos los puertorriqueños que están ahora al mediodía almorzando. Doctor, antes de entrar a hablar del planeta Tierra, cuéntenos un poco de usted, ¿cuánto tiempo lleva en la NASA? ¿Qué trabajo hace en la NASA? Sí, soy de Puerto Rico, me eduqué en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y llevo hace siete años en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, que aquí afuera de Washington D.C. y trabajo en el laboratorio de la biosfera aquí en NASA Goddard con un programa que se llama el Sistema de Monitoreo de Carbono, básicamente utilizando satélite y otros instrumentos de percepción remota para estudiar los gases de invernadero a través del planeta. Y su preparación, doctor, qué orgullo que es de la Universidad de Puerto Rico, yo siempre no me canso de repetir la importancia de apoyar a la universidad para que nuestro capital humano se destaque en el mundo como usted. ¿En qué áreas se preparó en la universidad? Totalmente de acuerdo, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez me gradué de geología o ciencias terrestres y luego cursé estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, luego cursé estudios graduados en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en ciencias climáticas. ¿Y hay muchos puertorriqueños en la NASA o es raro encontrarse puertorriqueños en la agencia? Hay muchos puertorriqueños en la NASA, particularmente aquí el centro de vuelo espacial Goddard, el centro más grande de la NASA en cuestión de empleados. Tiene más que otros centros de NASA que son conocidos como el Kennedy en Florida o el Johnson en Houston, Texas. Y hay un gran número de puertorriqueños, muchos de ellos graduados de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, la gran mayoría de ellos ingenieros, científicos. Yo diría que prácticamente, por lo menos en el área donde yo estoy, científicos terrestres. No hay muchos. Sí, hace un tiempo me encontré con alguien que también se habrá graduado del mismo programa de ciencias terrestres de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, pero una gran cantidad de ingenieros puertorriqueños. Qué bueno, qué orgullo. Así que poniendo la bandera de Puerto Rico en alto, vamos a hablar del Día del Planeta Tierra. Doctor, cuando la gente piensa en la NASA, la mayoría de las personas piensa en exploración espacial. No es lo que observamos, los cohetes, los astronautas, pero ¿cuál es la relación de la NASA con el Día del Planeta Tierra? Correcto. Y no los culpo porque yo hace, ¿verdad? Hace siete, ocho años antes de llegar a la NASA, tampoco conocía tan en detalle de mucho del trabajo que la NASA hace específicamente en estudiar la Tierra. Pero aparte de lo que conocemos de la exploración espacial que lleva a cabo la NASA, la NASA tiene una división de ciencias terrestres, que básicamente el objetivo es estudiar los cambios en el planeta desde el espacio. Y esa es una de las misiones más importantes de la NASA desde su fundación, utilizar satélites que giran en órbita alrededor de la Tierra para estudiar los cambios que están sucediendo en el planeta. Es bien importante, ¿verdad?, que desde el espacio nosotros tenemos una visión global y única, en la que podemos ver los diferentes componentes de la Tierra, cómo interactúan entre sí la atmósfera, el océano, las capas polares, la vegetación, y nosotros los humanos, y cómo nuestro comportamiento de los humanos está afectando a cada uno de esos sistemas de la Tierra. Hoy observamos el 22º Día del Planeta Tierra, y Bernal, aprovechando como usted nos dice, que ustedes lo observan con todas esas imágenes satelitales, pueden observar muchos detalles de lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido en esos 52 años con nuestro planeta? ¿Qué cambios ha observado la NASA en las últimas cinco décadas? Sí, nosotros llevamos décadas utilizando satélites para hacer observaciones y medidas de los cambios en el planeta. De particular importancia que hemos visto, hemos visto que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han ido aumentando en las últimas décadas. El dióxido de carbono es un gas de invernadero. Eso lo que quiere decir es que un gas que está en la atmósfera y atrapa el calor que trata de salir al espacio, básicamente entonces lo que hace es calentar la superficie de la Tierra. Hemos visto, ¿verdad?, cómo a medida que aumentan las concentraciones de dióxido de carbono, entonces las temperaturas globales, tanto en la Tierra como en la superficie del océano, han ido aumentando. Y eso tiene unas consecuencias, ¿verdad?, muy graves para el sistema terrestre porque el hielo marino se está derritiendo, las capas polares en Groenlandia y los glaciares alrededor del mundo se están reduciendo, tanto en tamaño como en grosor, y eso contribuye al aumento en el nivel del mar que para sitios como Puerto Rico, que son muy vulnerables al ser una isla, pues el aumento en el nivel del mar es algo, ¿verdad?, de suma preocupación. Qué bueno que menciona el tema y trae el contexto de Puerto Rico. Por ahí va nuestra próxima pregunta. Muchas veces pensamos y escuchamos hablar del calentamiento global, de que están subiendo las temperaturas, hay deshielos, y las personas aquí en el Caribe piensan, eso es bien lejos, eso es por allá, a mí no me afecta. No, pero ¿cómo afecta todo este trabajo con las ciencias de la Tierra, todo lo que realiza la NASA, cómo afecta a nuestra comunidad? Por ejemplo, aquí en el Caribe, nosotros vivimos en zonas costeras, se habla mucho de erosión, de aumento del nivel del mar. También he leído que los huracanes que nos afectan, pues se prevén huracanes más intensos o de mayor escala por las temperaturas en los océanos. Si puede usted, ¿verdad?, desde las ciencias ponernos un poco en contexto, cómo todos estos datos que ustedes recopilan, todos estos hallazgos, los debemos interpretar y utilizar nosotros en nuestro contexto caribeño. Correcto, todo lo que indica, y debemos recordar que lo que sucede en otras partes del planeta tienen repercusiones para regiones como Puerto Rico, particularmente los cambios que están habiendo en el Ártico, el deshielo marino, la reducción en las capas polares en Groenlandia y en Antártica. Todo esto tiene un efecto muy marcado en el clima global y también, ¿verdad?, en el área del Caribe. Afecta a patrones meteorológicos, contribuye al alza en el nivel del mar y contribuye también, ¿verdad?, temperaturas oceánicas mucho más, ¿verdad?, que han ido en aumento, mucho más calientes. Son básicamente el combustible que ayuda a que sistemas tropicales se intensifiquen de una manera nunca antes vista. Ya hoy en día sabemos que la intensificación que hemos visto en huracanes en la última década, huracanes como Huracán María, Irma, Dorian, en el 2019 que devastó la isla de las Bahamas, no podrían haber sido posibles si no fueran por, ¿verdad?, el calentamiento global que está habiendo en las aguas de la superficie del océano. Particularmente en NASA utilizamos una serie de satélites para poder tener lecturas, ¿verdad?, precisas y exactas. Por ejemplo, de cómo y cuánto está subiendo el nivel del mar. El pasado siglo subió alrededor de 8 pulgadas. El aumento en el nivel del mar global en algunos sitios está subiendo más que en otros. Por ejemplo, se espera ahora mismo está el aumento en el nivel del mar alrededor de 3.3 milímetros por año. Eso no parece mucho, pero mientras, ¿verdad?, sigue subiendo en los años, se espera que en los próximos años, a medida que las temperaturas se sigan calentando, las capas polares se sigan derritiendo, ese aumento en el nivel del mar se va exponencialmente a aumentar. Y, por ejemplo, las predicciones son, para finales de este siglo, en el 2100, de 1 a 2 metros en la subida del nivel del mar, lo cual representaría, ¿verdad?, para regiones en Puerto Rico, regiones costeras, toda la infraestructura costera que hay, pues, obviamente estaría en mucho peligro. Y que nosotros, ¿verdad?, tomando en cuenta esos datos que ustedes nos brindan desde la NASA, tenemos que plantearnos qué podemos hacer, ¿no?, y hay unos esfuerzos para bajar, reducir las emisiones, en términos de reforestación. Ahora mismo aquí en Puerto Rico hay una controversia muy grande con una reserva natural donde se ha comprobado que hubo tala de mangle. Y, por ejemplo, esos mangles son barreras para que cuando ocurren todas estas elevaciones podernos proteger un poco, ¿no? Correcto. Sí. He estado pendiente, ¿verdad?, a la situación que ha sucedido en la reserva natural. Entiendo que en Salinas, en el sur de Puerto Rico, agencias locales, estatales y federales, ¿verdad?, estarán respondiendo por lo que sucedió ahí. Pero sí es muy importante, tanto los manglares como los arecifes de coral, como otra vegetación que está en la costa, como las dunas de arena, son barreras naturales importantes contra la marejada ciclónica en los sistemas tropicales. Se espera que en un futuro tengamos sistemas tropicales mucho más intensos, como María o aún más intensos. Así que es importante proteger toda esa serie de barreras naturales que tenemos que van a ser muy importantes en un futuro que no tiene muy buenas noticias en cuanto a lo que podremos sufrir en el futuro. ¿Qué las personas pueden hacer? Bueno, cada persona puede aportar su granito de arena. Yo creo que una de las mejores cosas que pueden hacer es informarse y educarse sobre el tema. Y nosotros en NASA, ¿verdad?, tenemos esta política de ciencia abierta, que es poder brindar toda la información de los estudios, ¿verdad?, los resultados de los estudios, de las mediciones y de las observaciones, para que el público pueda entender todos estos cambios que están sucediendo en el planeta. Pueden ir y visitar, tenemos una página en español, se llama ciencia.nasa.gov, y ahí pueden ver y leer toda la información y pueden informarse, inclusive saber qué pueden hacer para poner su granito de arena y tratar de dejar un mejor planeta para las futuras generaciones y qué mejor que en el Día de la Tierra para comenzar, ¿verdad?, a leer sobre el particular. Asimismo es, y hablaba de los arrecifes de coral. Hoy reportamos en el periódico un esfuerzo también para restaurar o ayudar a sanar a recifes que están afectados allá en Culebra. Tengo entendido que NASA tiene varias misiones de ciencia de la Tierra este año. ¿Hay alguna que le entusiasme más? Sí, este año tenemos alrededor de cuatro misiones que estarán lanzando satélites al espacio de particular importancia, yo diría, y en particular para Puerto Rico, la misión Tropics, que espera que en este verano se lancen seis satélites pequeños al espacio, y estos satélites van a estar estudiando los sistemas tropicales y van a estar midiendo los perfiles de precipitación, humedad, temperatura, en los sistemas tropicales. Esto nos va a ayudar a entender mucho mejor y desarrollar mejores pronósticos para los sistemas tropicales alrededor del mundo. Y en esta misión están envueltos tantos científicos de la NASA como científicos de la NOAA y otras universidades de los Estados Unidos. Bueno, ya nos mencionó el portal donde se puede conseguir más información, si lo puedes repetir para que las personas tomen nota, porque es importante informarse, ¿no? Informarse y actuar. Definitivo, para más información, ¿verdad?, del trabajo que estamos llevando a cabo, como ustedes pueden aportar, pueden ir a ciencia.nasa.gov, pueden seguirnos en las redes sociales, nos buscan como NASA en español, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, pero también en este Día de la Tierra, la NASA está llevando a cabo una serie de eventos virtuales, eso incluye una charla por astronauta, una charla por la directora de la División de Ciencias Terrestres, Karen Sanger-Main, y ustedes pueden entrar y chatear con científicos de la NASA, van a ver juegos, toda una serie de actividades, y para eso pueden ir a nasa.gov, barra oblicua, Earth Day, nasa.gov, slash Earth Day, y ahí pueden ver toda la serie de actividades que tenemos específicamente para el día de hoy, el Día de la Tierra. Bueno, pues muchas gracias, doctor, espero que muchos jóvenes que nos estén viendo y que piensen en la NASA, lo vean ustedes como un ejemplo, y entren hoy a todas esas charlas, interactúen, y bueno, ya en el futuro a lo mejor estaremos hablando con otros jóvenes puertorriqueños allá en la NASA. Muchas gracias por estar con nosotros. Eso espero, gracias a ti y a toda tu audiencia. Cómo no. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, tomen nota, participen de todas estas charlas interactivas, y sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.